Querida Oz, señora es Rambiutita Oz, un tablero de la suerte muy nefasto, muy nefasto, ya se ve, ¿no? Vamos por el arma solo, la Asval Mission Debrief, un arma que no me gusta mucho, un camuflaje, pero ya que lo compramos todos los meses, que así sea, que así sea este momento. Ahí la tenemos, la hemos adquirido, y nada, con esta premisa nos retiramos, nos retiramos hacia el próximo mes, el próximo tablero, que espero que esté un poquito mejor, la verdad, no hace falta mucho para superar a esta basura, pero bueno, ahí queda, ahí está la Asval para el mes de septiembre y eso fue todo y eso fue todo y eso fue todo y eso fue todo